Mi nombre es Fabián, yo soy de Comidas al Paso El Pana, es un emprendimiento familiar, se hizo muchas mejoras gracias al curso de Cocinas para Crecer, fui aprendiendo cosas que no sabía gracias al profe, a Joel y a las chicas y gracias a la gente de Camusi también, que ellos me ayudaron mucho y bueno y acá estoy trabajando todo el día con el emprendimiento y mejorando día a día, que es lo que quiero, mejorar todo, todo mi lugar, así que bueno, contento por eso que estoy haciendo.